Buah, mira que pase también. O sea, Julián Álvarez con este man se ha puesto las botas, tío. Julián Álvarez es igual así de bueno o ha sido así de bueno en River porque tenía detrás a Enzo Fernández, eh. Poca broma con eso. En su día hablamos de Julián Álvarez. Antes de que fichase por el Manchester City, ya era un crack en River y en el último vídeo que hice muchos de vosotros me dijisteis Papá, Julián Álvarez ya es pasado. El futuro se llama Enzo Fernández. ¿Qué pasa, mastodontes? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vuestro canal, el putísimo mejor canal de fútbol que he hecho en mi puta vida porque solo he hecho uno. Sean bienvenidos. Hoy les traigo una reacción a Enzo Fernández con todo lo mejorcito de 2022. Vídeo actualizado, 100%, un link mega real. Antes de comenzar esta reacción, como siempre os digo, suscríbete, perro. Me cago en la puta. Es que hemos llegado a ocho y pico millones de visualizaciones y no os suscribís, coño. Si cada visualización que hay es un suscriptor, es que ahora estaría yo dándole de hostias a Auron en la puta cabeza o a Ibai diciéndole quién te conoce. Joder, apoya este canal, apoya este contenido, apoya esta cara bien facha y bien guapita que me traigo. Y ya está, momento spam a la puta mierda. Vamos al lío, vamos a lo bueno. Fútbol, papá. Aquí tenemos al crack, Enzo Fernández. El futuro, bueno, iba a decir futuro, el puto presente de River. Es que a mí me mola mucho porque como que siempre me habéis dicho que, joder, qué caño, eres un sinvergüenza. Es que ya de primeras viéndole me parece un puto sinvergüenza. Y estos son los jugadores que me gustan a mí, los sinvergüenzas. Fíjate qué disparo. Bastante fresco, la verdad, no te voy a mentir. Y bueno, pues como yo os hago caso en todo lo que me decís, si algún día me decís que me meta droga, pues me meteré droga probablemente porque cero personalidad, papá. Pues oye, descubriendo jugadores nuevos que no conozco, habré este penaltito muy bien resuelto. Pero además, bien fresco. Oye, me molaba mucho el estadio ese, joder, que es el man de los caños, ¿verdad? Este es el man de los caños. El que hace todos los caños en River es él, ¿no? Es el encargado. ¿Otro cañito te vas a tirar sinvergüenza? No, vale. Buen recorte. Vemos aquí, a ver ese último pase. ¡Buf! Último pase. Toma disparo. Toma disparo. ¡Qué buena, niño! A ver, por aquí recortito. No, con la izquierda. Madre mía, tú qué fuerte le ha dado, ¿eh? Le ha dado más fuerte que un padre... Vamos, que un padrastro borracho te ha dado, ¿eh? Besito para los fans también. Cuidadito aquí. Croquetita de Iniesta. ¡Uy, que pase, por favor! Se mueve bien rico este cabrón, ¿eh? Se mueve bien rico este perro. Fíjate. Pa' delante, pa' atrás, por aquí, por allá. ¡Buf! Y falta. Falta por sinvergüenza. Me gustan mucho estos jugadores, chicos, ¿eh? Me gustan mucho estos jugadores. Fíjate, ahí también qué trallazo ha metido. ¡Qué pase también! La Virgen. El portero... ¡Otro! ¡Uh! Hay cositas aquí, ¿eh? ¡Hay cositas! ¡Oh! Otro al palo. ¿Pero quién es? ¿DJ Mario? ¿DJ Enzo Fernández? ¿Es este man o qué? ¡Buah! ¡Qué pase, por favor! ¡Qué pase, por favor! ¡Qué visión tiene este hombre! ¡Qué visión tiene! ¡Es un sinvergüenza, eh! ¡Es un sinvergüenza! ¡Está humillando a los rivales 100%. Otro disparito. Muy bien. Es que además le pega duro, ¿eh? Le pega más duro que un padrastro. Vamos a ver. Penaltito bien resuelto también. Besando el escudo. Esto es una locura. Que le metió un puñetazo. A mi man no lo toques que te parto la crisma, ¿eh? Te parto el alma, perro. ¡Invente, Enzo! ¡Invente! ¡Siga inventando, Enzo! ¡Uf! Croquetita Iniesta. Es que... es que... Tengo una debilidad con estos jugadores que no es normal, ¿eh? Tengo una debilidad con estos jugadores que no es normal, tío. Fíjate ahí la recuperación. ¡Qué buena! Pasecito también que era bastante válido. Bastante bueno. Recuperación otra vez por aquí. A este man no le va a fichar nadie. ¿Se va a quedar para siempre en River? Ojalá, ¿eh? Que eso a River le vendría de puta madre. Pero no hay ningún grande... Estaban hablando del Milan. Que el Milan podría estar interesado en Enzo Fernández. Hombre, el Milan si quiere hacer algo bien en su puta vida en los últimos 15 años. Que es un cementerio de elefantes el puto Milan. Pues, coño, estaría bastante bien ficharse a un Enzo Fernández, la verdad. Yo creo que... ¡Uf! Que le daría cositas al Milan. Fíjate aquí, para aquí, para allá. Otro disparito. Es que además la pega. La pega el cabrón para que meta al bote. Y para que joda al portero, ¿eh? O sea, le quiere joder la vida a todos los porteros este man. Que pase más bueno, tío. Que pase más bueno era ese abriendo banda de más. ¿Invente? ¡Joder! ¡Joder, qué putos pases, de verdad! Fíjate. ¡Uf! Es que eso, ese gol es suyo. Ese gol es suyo, tío. Ese gol es suyo. Que está muy bonita la finalización, está muy bonito todo. Pero, ¡buah! Mira que pase también. O sea, Julián Álvarez con este man se ha puesto las botas, tío. Es que igual Julián Álvarez... Julián Álvarez es igual así de bueno o ha sido así de bueno en River porque tenía detrás a Enzo Fernández, ¿eh? Poca broma con eso. Poca broma con eso. Que un delantero como Julián Álvarez tenga detrás a Enzo... Hace mucho, hace mucho. Obviamente luce mucho más Julián, pero el que está haciendo mucho trabajo es Enzo. Si me disculpan voy a hidratarme mientras tanto. Ya ves que pase. Ya ves que pase. ¿Aquí qué va a hacer? ¡Qué bien entró! ¡Qué bien vio la llegada, eh! Recuperación top. Está guapa esta... La equipación que habíamos visto antes de River está bastante guapa, la verdad. Otra recuperación ahí. Bien fresca. Otra recuperación más este man. Cuando te suspenden las asignaturas, él te las recupera, amigo. ¡Uf! ¡Qué, qué... ¡Qué, qué, qué cabrón! ¡Qué cabrón, eh! Es un cabrón. Buena paradita también del portero ahí. Hay que alabar también un poco a los rivales, coño. ¡Va a tirar desde ahí! ¡Uh! ¡Otro larguero, tío! Este man está agafado, eh. Este... Otro palo, pero por favor. Está agafadísimo este man. Vive en FIFA 22. Otro más, macho. Joder. ¿A dónde vas? Quita. Cómo mola que le hace en plan de... Quita, perro. Esto es fútbol y lo hago yo. Qué bien ahí, tío. Tiene un cambio de ritmo también bastante interesante, eh. Bastante interesante. Porque parece, en principio, según le ves, un jugador un poco lento, un poco torpe. Parece, eh. Que no estoy diciendo que lo sea. Pero, joder. Tiene una magia. Fíjate aquí. Qué habilidades, tío. Lentito. Muchas veces se va sin moverse mucho. Pero es más el amago. Es más la conducción. Es la orientación del balón que tiene. Me parece también fantástica. Que muchas veces no es cómo te orientes tú. Es cómo orientas tú la pelota. Porque de nada te sirve orientarte tú si no orientas bien la pelota. Si la pelota está bien orientada, no hace falta que te muevas tanto. Porque, joder, ya se está moviendo la pelota. Y el que no está llegando a la pelota es el rival. Que luego al final es lo realmente importante de este juego, ¿sabes? Matarle la pelota, tenerla. Y, coño. Pues, eso es lo que más me está llamando la atención. Es que nunca le veo mal colocado. Nunca veo que se meta la pelota en un mal lugar, por llamarlo de alguna manera. Siempre sabe dónde tiene que estar la pelota. Siempre sabe por dónde vienen los rivales. Siempre sabe a qué lado tiene que hacer la conducción de la pelota para que el otro rival no llegue. Fíjate aquí, qué de puta madre. No se ha movido, pero ha movido la pelota y ha sacado una falta. Es a lo que vamos. Aprendiendo fútbol con Samu, chavales. No pasa nada. No tengo ni puta idea de fútbol, pero oye. Otra faltita por aquí. ¿Por qué? El man no se mueve, pero lo que mueve es la pelota. ¿Qué es lo que hay que mover, papá? Buah, qué pase. Qué pase, tío. Qué pase. Qué fácil es ese pase y qué difícil es darlo, eh. Esa es la de levantarse la pelota. Yo creo que al jugador que más he visto utilizar ese recurso es Leo Messi. Levantar la pelota. Ya está. Según te viene el rival a hacer track, levantarla un poquito y el rival se va a su puta casa. Creo que me estoy volviendo enzo sexual, gente, eh. Me gusta mucho este jugador ahora mismo. Me gusta mucho este jugador. Aparte del Milan, ¿sabéis si hay equipos o más equipos interesados en enzo? ¿De Europa o alguno de América? No sé, ponedlo abajo en comentarios, eh. La verdad, primera vez que veo a este man y me está pareciendo una auténtica salvajada. Me está pareciendo una auténtica salvajada este man, eh. Besándose el escudo, además. Es que... Me voy a pillar la camiseta de Enzo Fernández. Cero dudas. Y hasta aquí el vídeo, mi gente. Si te ha gustado, ya sabes, dale un like o te doy una hostia. Así de sencillo. Y suscríbete o te doy una hostia. Ya está. Es que no negocio con gente como tú. O lo haces o no lo haces. Ya está. Y suscríbete.